Muy buenos días, bienvenidos a Primera Edición. Llegamos al miércoles 17 de febrero, día que amanece nublado y esperemos que con buenas perspectivas. ¿Qué vamos a tener en las próximas tres horas? Estábamos deseando volver al teatro y ya por fin la bajada de la tasa de contagios lo hace posible. Se levanta el telón y con una amplia programación que nos contará la directora de Cultura, Carmen Díaz. A eso de las diez y media conectaremos en directo con el ayuntamiento, donde la alcaldesa ofrece una rueda de prensa de asuntos de actualidad. Las enfermeras escolares se han convertido en profesionales de referencia para prevenir y promocionar la salud. Además de un ahorro en cuanto al coste de oportunidad, conoceremos el día a día de una de ellas, Escarlata Godino. Crujientes, sabrosas y saludables, así son muchas de las patatas fritas que se elaboran en la actualidad dentro de la provincia de Málaga. Recomendaciones que nos ofrecerá Manu Balancino. Nos meteremos en los fogones de un negocio que abre sus puertas recientemente en plena pandemia, el italiano Oficina 84. Y cerramos con tertulia, empresarios que sellan sus primeras alianzas para hacer frente a la pandemia. O lo que es lo mismo, colabora Empresa 2.0. Enseguida nos metemos de lleno. Antes las noticias. Si la pasada semana hablábamos de los mejores aceites, en esta ocasión vamos a hacer un recorrido por las patatas fritas más deliciosas de la provincia, que son muchas, ¿verdad Manu Balancino? Buenos días. ¿Qué tal Eva? Muy buenos días. Vamos a empezar con muy buen sabor de boca. Exactamente, sobre todo porque las patatas fritas son la perdición de muchos. Lo cierto es que consumimos aproximadamente un kilo de patatas fritas al año. Y lo hacemos de mucha marca, por supuesto, y de muchos estilos. Así que hoy, Eva, un repaso por la perdición de muchos, las patatas fritas. Madre mía, un kilo es muchísimo. Y en el confinamiento, bueno, aumentó tremendamente. Así es, aumentó el consumo de patatas fritas. Sí es cierto que en casa hemos a lo mejor posiblemente preparado las patatas fritas ya, bueno, pues en casa no, esas caseras. Pero para conseguir un chip de patatas hace falta algunos consejos. Como te digo, porque hoy vamos a dar un repaso por toda la provincia de Málaga, lo vamos a hacer a bordo y, sobre todo, pues abriendo bolsas de esas patatas fritas. Te cuento porque hay muchas en diferentes municipios que se elaboran patatas fritas y lo hacen de una forma bastante particularida. Algo sorprendente, por cierto decirte, que hay muchas. Primero de todo, vamos al centro de Málaga. Ahí en el centro de Málaga hay una esquina mítica, una esquina mítica que es el patatas Paco José. En concreto, en ese escaparate de color un tanto azul, a partir de ahora lo van a reconocer perfectamente, se elaboran estas patatas fritas. Estas patatas fritas Paco José, que se fríen en aceite de girasol, pero también tienen una tanda que se fríen en aceite de oliva. Así que aquí lo que radica es el corte bien fino en esta freiduría malagueña que data más de 40 años. La mayoría son fabricadas con aceite de girasol, ¿no? Son más ligeritas. Efectivamente. Hay muchas marcas que elaboran con aceite de girasol. Hay otras que muchas veces se reflejan en el paquete cuando es aceite de oliva. Lo que está claro, Eva, es que tenemos que dar vuelta la etiqueta y ahí vamos a ver. Hay muchas claves en cuanto a esa elaboración. Bueno, que la patata sea de una calidad excepcional. Sin duda, luego después otros matices que llevan una buena fritura. Y, bueno, pues son muchos un poco esos conceptos más, bueno, pues a la hora de elaborar esos chips. Te cuento porque, por ejemplo, ahí vamos a ver algunas imágenes. Y permíteme que voy a subir un poquito la cámara. Yo creo que así me van a ver mejor y mis compañeros no me van a regañar, Eva. Mira, te cuento porque hay muchas. Una de ellas es el Tío de las Papas, que el Tío de las Papas es una empresa en concreto situada en Sierra de Lleguas. Y allí es donde un poco, pues, bueno, pues están estas patatas fritas. Te cuento porque tienen muchas, incluso hay muchos tipos de aperitivos que ellos tienen. Así que hasta Sierra de Lleguas también hay que irse para buscar esas mejores patatas fritas. Hay más y ahí, bueno, acabamos de ver una imagen que es patatas fritas millán hace unos minutos. Dos, en concreto, aquí, bueno, son fritas en perol. Y en esto basa, ¿no? Sobre todo porque muchas veces estas empresas ponen que se fríen en el perol, en ese perol grande. Y ahí tenemos, pues, esa distinción de calidad. Incluso hay algunos que la hacen un poquito más fina, un poquito más gorda. Te cuento porque, en concreto, estas patatas de Ardales, patatas de Ardales Millán, pues, tienen varios formatos, incluso hasta formatos de un kilo. Al frente está fundada por Juan Ramón Millán, que es un poco el secreto de esas patatas, según lo que ellos comentan, es que se fríen en aceite de girasol y de oliva, que es la materia prima fundamental en donde, bueno, pues consiguen esas patatas fritas. Te cuento porque también tienen otras marcas, como son, por ejemplo, el Virgen de la Victoria o como son también el Gautivo. Y a mí hay unas que me enloquecen porque tienen tres tipos. Unas son las clásicas, otras son las de aromatizadas, pues, con sabor a jamón y otras son las de ajo y perejil. ¡Ay, beba! Esto es una auténtica locura. Totalmente. Cada vez con menos aditivos, ¿verdad? Se cuida mucho que sean saludables y que no engorden tanto. Así es. A ver, sobre todo porque que estén, esa fritura, que sea correcta, ¿no? Que no estén, bueno, pues, muchas veces cuando nos comemos unas patatas, pues, se os pingan todas las manos. Por tanto, tiene que ser un síntoma de calidad es que esa fritura sea correcta, que esté bastante sequita y de ahí también, y de ahí que cada vez más, pues, nos podamos encontrar, pues, bueno, diferentes tipos de patatas, ¿no? Hay patatas fritas que a lo mejor no llegan a ser patatas, sino realmente es como una masa de patatas que luego se fría, al mal, al puro estilo de este paquete largo, Eva, que lo podemos encontrar de diferentes sabores. Esta, la que vende a la imagen y la que nosotros le estamos contando, sí son patatas, son patatas fritas, por tanto, se han pelado de las patatas para poder producirla. Te sigo contando, porque tenemos una cuarta, que son las, en concreto, bueno, pues, las artesanas ardales. Estas sí es verdad que cuestan algo más conseguirla. También se basan en freírla en aceite de oliva y de girasol, y te cuento porque también aquí se fría en el perol y comenzaron, pues, a producirse en el centro de ardales. A ver, esto sobre todo lo podemos encontrar en diferentes partes de Andalucía, sobre todo en Cádiz y Sevilla. Por tanto, cuesta algo más conseguirla si estamos en la provincia de Málaga. ¿De todas estas, cuáles son las más vendidas y lo hacen también en grandes superficies? Pues, mira, principalmente, Eva, hay dos. Las patatas, por ejemplo, en concreto, el tío de las papas, sí que se consiguen en grandes superficies. También, por ejemplo, las que otras que se consiguen son las millán. Y estas últimas, que son las patatas Sancho Melero. Estas patatas que, bueno, que llevan por, pues, bueno, la Virgen, esas las que ven ahí en la imagen, esa bolsita negra, y ahí llevan haciéndose desde 1985. Por tanto, esas patatas las podemos encontrar, la fabrica en concreto Diego Sancho Melero, y, bueno, y su familia, su hijo, Rosario Paredes Paradas también, que, bueno, pues, hacen, bueno, toda la familia, pues, estas patatas. También se pueden conseguir, en cambio, en grandes superficies, en los grandes supermercados, pueden conseguirlas estas también. Y hay otras que, bueno, que nos tenemos que ir un poquito más arriba, nos tenemos que ir un poquito más arriba a Ronda, porque en las serranías de Ronda tenemos unas patatas que se llaman Del Castillo. Del Castillo. Estas patatas, que, bueno, que algunas de sus paquetes no llevan sal, algo muy curioso, de cara a que si se están cuidando, pues, ellas, estas no llevan sal. Así que ahí tenemos un recorrido, Eva, entre esas seis más populares patatas fritas de nuestra provincia. No hay quien ser muy lejos. Y te digo una cosa, cuando abres un paquete, no sé si te pasa a ti, Eva, pero se termina el momento. Yo prefiero no abrirlas, ¿eh? Porque es empezar a comer y ya no hay stop. Bueno, decías, muchas de ellas no llevan sal, pero otras también están hechas para aquellas personas que tienen problemas de intolerancias. Efectivamente. Bueno, cada, a ver, el, eh, si es cierto que hay que muchas patatas y eso hay que, tenemos que, que, bueno, que leerlo en esa etiqueta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchas veces, cuando damos cuenta de la etiqueta, hay algunas que contienen gluten, algunas que contienen unas trazas, y esto un poco más, eh, se basa en esas patatas preparadas, en esa masa de patatas que muchas veces se hace, de estas patatas que son todas perfectas, que al final no son patatas, sino que al final, eh, pues, bueno, se han añadido diferentes tipos de harina, apelmazantes, y ahí no tiene nada que ver y dista mucho de las, de estas patatas malagueñas que le hemos presentado durante el día de hoy. Así que tengamos en cuenta, busquemos pocos ingredientes de cara a esas patatas más artesanas como estas, que al final tienen que llevar patatas, sal, y ese aceite de oliva o ese aceite de girasol donde se hayan freído. Cuanto menos ingredientes, será mejor Eva, y esto, acompáñenlas como quieran, vienen algunas terrinas, por ejemplo, de hummus, o de este, o de este aguacate, o por ejemplo, guacamole. Esto, las patatas fritas se convierten en un buen, en un imprescindible, pues, de cara a reunirte con los amigos, eso sí, pues, manteniendo las formas en este, en este momento que nos ha tocado vivir. Bueno, Manu, ¿otro producto que tienes que traer para que hagamos una cata? Efectivamente, mira, pues, sí, Eva, porque, sin duda, mira, ayer estaba yo, pues, tomando, pues, catando, pues, diferentes churros con algo curioso, ¿no? Pues, bueno, a cada uno lo elabora de aquella manera, pero ninguno es igual a otro. Así que, mira, pues, Eva, al final tenemos que hacer diferentes catas de producto. Es interesante, ¿no? Se nos acumula el trabajo, Manu. ¿Cuándo vas a venir físicamente? Bueno, pues, pronto, Eva. Bueno, creo que las condiciones nos permiten, así que, mira, creo que de aquí, de mi hija, pues, estamos muy cerquita, Eva, así que, pues, a ver si la semana que viene nos escapamos. Y ya, sí, abrimos la bolsa, y por lo menos olemos, olemos y saboreamos, pues, esta patata frita, o eso, aceite de oliva virgen extra. Bueno, ahora nos hacemos una idea, pero mejor in situ. Manu, gracias. Hasta el próximo miércoles. Bueno, pues, vamos ahora con una nueva receta que nos trae Javi Sevilla del restaurante Arai de San Pedro Alcántara. Bueno, pues, hoy vamos a elaborar una receta que a nosotros nos gusta mucho aquí en casa, la tenemos en la carta, y la verdad que está funcionando muy bien. Vamos a hacer una lara de raya en salsa de tinta de calamar, con patitas de chipirón, solamente lo que son las rabillas de alante del chipirón, las bocas, y es muy sencilla. Vamos a la cebolla que tenemos ya pochada también, para ir adelantando. Le echamos la... la de raya que tiene sal, la pasamos un poquito por harina. Le echamos un poquito la harina para que rehogue y suelte y no sepa crudo. Le echamos una voltita. Dejamos que rehogue un poquito. La salsa de tinta de calamar la hemos hecho a partir de cebolla guisada, en la que vemos la tinta, vino blanco y un poquito de pan frito. Una vez la cebolla esté ya bien pochada, bien guisada, la trituramos y la colamos. Le añadimos un poquito de la tinta. Le añadimos las patitas del chipirón para que se vaya guisando con ello. Le ponemos un poquito de sal y un poquito de caldo de pescado. Le damos la vuelta para que la tinta se acabe de cocinar. Y ya lo ponemos un poquito a fuego fuerte para que la harina nos vaya ligando la salsa. Es un plato muy sencillo. Lo más complicado puede ser hacer la tinta de calamar, pero podemos tenerla hecha con la antelación y tenerla congelada en cubitos, pues no hay problema ninguno. Nosotros aprovechamos de un plato que tenemos de chipirón, aprovechamos las rabillas, las patitas, las rabas para este plato. Hacemos un poquito de cocina de aprovechamiento y dejamos que la salsa vaya ligando y en la de raya se vaya estofando. Le damos otra vueltita por otro lado, se va haciendo. Este plato en 5 o 6 minutos estaría hecho. Si una vez tenéis prisa por hacer, lo que también se puede hacer es escaldar un poquito en agua hirviendo dos minutos en el ala de raya y ese mismo agua lo podemos aprovechar también para terminar el plato si no hubiéramos, pues fuera un caldo corto y no hubiéramos caldo pescado y ese mismo caldo lo utilizamos para para guisar la raya. Le vamos a poner un poquito de mayonesa con ajo picadito y perejil. como si fuera un alioli pero no es el auténtico alioli de mortero, ajo y aceite de oliva. Vamos otra vueltita. Veis que la salsa ya va ligando recogiendo espesor. y ya podemos aplatar esta maravilla de la raya. El color brillante que le queda a esta salsa de la tinta de calamar. y la textura que le va a dar el sabor y el chipirón. Y ahora para dar un poquito de color le pondremos un puntito de alioli de maonesa con ajo y perejil no vamos a equivocarnos. Y este sería nuestro plato de pescado para hoy. Muchas gracias y hasta el próximo día. ¡Suscríbete al canal! Gracias Javi Sevilla del restaurante Arai una receta sencilla pero que da muy buenos resultados. Se trata de no hacer siempre lo mismo. Nuevas ideas para ir mejorando en la cocina. Y ahora vamos a conectar en directo con el Ayuntamiento de Marbella porque la alcaldesa Ángeles Muñoz ofrece una rueda de prensa de asuntos de actualidad. Adelante. Muy buenos días buenos días a todos. El motivo de esta comparecencia es para darle a conocer la celebración de una junta extraordinaria de gobierno local extraordinaria para la aprobación del plan estratégico de subvenciones. Un documento necesario para poder desarrollar lo que ya aprobamos en los presupuestos las ayudas que de manera directa en algunos casos con concurrencia competitiva se le traslada a la sociedad en su conjunto. A aquellas familias o personas en situación de vulnerabilidad a aquellos proyectos o programas que entendemos que tienen que ser prioritarios el apoyo a las asociaciones a instituciones que dentro del marco que se desarrolla en nuestra ciudad necesitan de ese respaldo económico del Ayuntamiento. Y es un documento que por primera vez y entendiendo además las circunstancias tan adversas por las que está pasando en nuestra ciudad llegan a unas cifras que superan los ocho millones concretamente ocho millones cuatrocientos setenta y ocho mil euros. La cifra más importante que nunca ha tenido este Ayuntamiento en materia de subvenciones. Este plan estratégico ya les haré un repaso de lo que hemos tenido a lo largo de este año recoge las necesidades las inquietudes y sobre todo las respuestas que esta ciudad tiene que dar hacia una pandemia que desgraciadamente pues nos ha anulado muchos de los planteamientos en fin muchas de las expectativas que teníamos. Ha sido un año el 2020 muy duro sabemos que el 2021 todavía lo está siendo aunque nuestras esperanzas es que a partir de los próximos meses podamos volver a levantar y volvamos a tener una creación de empleo y actividad económica. Pero entre tanto nadie se puede quedar atrás y que duda cabe que el Ayuntamiento tiene que hacer frente a esas demandas que se nos hacen por parte de ciudadanos de colectivos de familias en definitiva por parte de los vecinos. Fíjense en el año 2019 aproximadamente la cantidad que esta ciudad destinaba al apoyo de todos los colectivos colectivos más desfavorecidos asociaciones organizaciones el ámbito de la cultura el ámbito medioambiental el ámbito del deporte o sea todo lo que tenía que ver con el día a día de la ciudad ascendía a 3,2 millones de euros. Estamos hablando de que hemos pasado de un año 2019 de 3,2 a un año 2021 inicio del 2021 de 8 millones para que vean ustedes el esfuerzo presupuestario que incluso con una caída y un desplome en cuanto a ingresos que ha tenido evidentemente esta ciudad hemos querido reconducir y priorizar esos ingresos públicos y por lo tanto que los presupuestos recojan de verdad un apoyo claro y expreso a aquellos que peor lo están pasando. Nosotros el 14 de mayo del pasado año ya hicimos una modificación como les decía a principio durante el año 2019 que teníamos 3 millones entendimos cuando empezó la pandemia que había que hacer una reestructuración y en el mes de mayo ya se incorporó y ya incrementamos prácticamente un millón y medio más. Pasamos de esos 3,2 millones que teníamos a principio del año pasado a 4,7 que tuvimos para el año 2020. Entendíamos que era una circunstancia no sabíamos cómo se iba a desarrollar no sabíamos ni la trascendencia ni la magnitud pero sabíamos que teníamos que dar respuesta sobre todo a familias y colectivos los más vulnerables que le estaban pasando mal. Ese millón y medio precisamente fue para atender el ámbito social familias ayudan monederos ayudan a los más necesitados el poder garantizar ese suministro básico a todos los que lo estuvieran pasando mal. Durante este año 2020 que efectivamente tuvimos un incremento de 4,7 entendimos que para este año 2021 había que incrementar y había que modificar este plan estratégico de subvenciones. Un plan que ya aprobamos para tres años. En el año 2020 se aprobó un plan para el año 2020, 2021, 2022. Nada nos hacía suponer que desgraciadamente lo que iba a tener la pandemia y las consecuencias de la pandemia nos iba a obligar en este año a modificarlo, a incrementarlo, prácticamente a duplicarlo y a presupuestar nuevas líneas estratégicas de subvención. Concretamente, de las 70 líneas de subvención que están coordinadas por los 20 departamentos que tiene esta ciudad, de esas 70 líneas se han modificado 26 y se han incorporado siete nuevas líneas. Porque entendíamos que había que dar respuesta inmediata fundamentalmente a tres colectivos. Ayudas directas que no se contemplaban anteriormente a los hosteleros, a los comerciantes, a ese sector productivo que ha sido el más castigado por la pandemia dentro del ámbito económico, que tenemos que reforzar nuevamente, incorporar nuevamente más partida presupuestaria para ayudas directas a familias en situación de exclusión social y también una nueva línea dirigida a esas organizaciones sociales que están siendo un aliado esencial y que están siendo un apoyo fundamental para aquellos que lo están pasando mal y que, por lo tanto, y bajo nuestro punto de vista, también necesitaban un respaldo presupuestario superior por parte del Ayuntamiento. Como les decía, y en este plan estratégico de subvenciones para este año, tenemos un total de 74 líneas subvencionadas, 26 modificadas con respecto al año anterior y siete nuevas. fíjense, 8,4 millones de euros que le voy a dar de manera breve alguna reseña de hacia dónde van fundamentalmente. De esos 8,4 millones de euros, 3,2 van al fomento económico, al apoyo directo a los colectivos, como les decía, a esos empresarios, a esas pymes, a ese tejido económico que, desgraciadamente, no lo están pasando bien. Es verdad que estas ayudas se suman a las que ya hemos iniciado con todo lo que son las bonificaciones y las exenciones fiscales. Todas estas ayudas son ayudas directas a ellos. El resto de la política fiscal tiene otro curso, sigue otra vía, pero, por supuesto, también apoya a esos colectivos, porque qué duda cabe que cuando no se cobran terrazas, se baja el canon, se baja el IBI o no se cobran impuestos, al final también apoya al comercio, también apoya al sector económico, al sector productivo. Pero estas son ayudas directas que se dan por parte del ayuntamiento. 3,2 millones, como les decía, que fundamentalmente van 2 billones de euros en ayudas a los sectores económicos, serán ayudas que probablemente la semana que viene estén finalizadas esas bases para que puedan iniciarse todos los trámites de petición por parte de aquellos que necesiten solicitarlos. Estamos hablando que para el mantenimiento de un sector, un servicio público esencial como el servicio público de transporte, en concreto del taxi, puedan mantener su central de llamada. Estamos hablando de 150.000 euros o también para la cofradía de pescadores para intentar que el mantenimiento de esa nueva fábrica de hielo no suponga un lastre para un sector que también lo ha pasado mal y de ahí esos 50.000 euros a la cofradía para que se gestionen para proyectos concretos o los 706.000 euros que se han dotado la delegación de comercio para la dinamización de ese sector. Estamos hablando también que 1,9 millones de euros van destinados al apoyo de las familias, a la lucha contra la exclusión social con ayudas económicas directas a familias, ayudas económicas directas de emergencia social, ayudas de suministro mínimo vital, un plan de atención inmediata, además del apoyo que se le da a organizaciones como es Cáritas, Cruz Roja, Día o Banco Sol que se incrementan en la cantidad inicial de esos 1,9 millones de euros porque entendemos que al final también son buenas herramientas todas y cada una de esas organizaciones que luchan junto con el ayuntamiento, junto con nosotros para no dejar a nadie atrás. Se incrementa de manera clara la partida presupuestaria para colectivos sociales. Lo incrementamos en 240.000 euros con respecto a lo que teníamos inicialmente en el presupuesto, lo cual supera el millón ochocientos mil euros. Estamos hablando de un millón ochocientos mil euros directamente a colectivos sociales. Estamos hablando desde Marbella Voluntaria con el cual estamos trabajando para esa campaña de vacunación, para los mayores de ochenta años que no se encuentren solos y que por lo tanto puedan ir acompañados en caso de que no tengan familiares o no dispongan de medios de transporte para poder acudir a esa vacunación. Estamos hablando de familias de enfermos de Alzheimer, de Aspandem, de la Fundación Bastiano-Bergueses, fibromialgia, de Concordia Anticida, de la Sanpedreña, de Alcohólico Rehabilitado, de Valores, de la Asociación Principito, en fin, tantas organizaciones que trabajan desde hace muchos años con este ayuntamiento que saben que cuentan con todo nuestro apoyo, que nunca jamás este equipo de Gobierno les ha dejado ni un solo año de darles ayudas directas, porque es la única manera de que puedan seguir en su supervivencia como organización y, desde luego, en su empeño por atender a aquellos que más lo necesitan. Seguimos apostando, como les decía, como eje fundamental por el empleo. Estamos hablando de que este año habrá 1,2 millones de euros para ese fomento de empleo, para dar ayuda a aquellos que se están formando, esas becas que desde el ayuntamiento en un montante superior a los 3 millones en políticas de empleo, concretamente 1,2, van a ir a los alumnos que se vayan formando, van a ser unas becas remuneradas y, en definitiva, como les decía, con un objetivo claro, el objetivo de seguir fomentando y seguir trabajando por el bienestar de la ciudad. Qué duda cabe que estas tres líneas de actuación tienen mayor aporte económico, tienen mayor incremento, evidentemente, algunas de ellas novedosas, pero no nos podemos olvidar de aspectos fundamentales y también trascendentales para el mantenimiento de la ciudad. El apoyo a entidades relacionadas con el medioambiente y el bienestar animal, concretamente con una partida presupuestaria de 120.000 euros, iniciativas dentro del ámbito cultural con 150.000 euros, proyectos relacionados con la enseñanza y la educación, estamos hablando de más de 270.000 euros, ayuda al deporte, a nuestros deportistas, a organizaciones que siguen trabajando por los más pequeños para que el deporte también sea un hábito saludable, conjuntamente con ellos prácticamente más de 250.000 euros, como les decía, partidas presupuestarias que pretenden que en estos momentos de pandemia no se nos caiga todo ese soporte que tanto tiempo y tanto esfuerzo nos ha llevado, que esas organizaciones que sin estas ayudas no tendrían viabilidad de supervivencia puedan seguir trabajando, puedan seguir estando ahí para que en el momento que la pandemia nos dé un respiro que la vacunación sea una realidad, que podamos no solamente abrir nuestros negocios sino abrir la ciudad y abrir nuestras fronteras, que podamos seguir manteniendo a tantísimas familias, tantas personas que han trabajado en organizaciones sin ningún ánimo de lucro y que sin estas ayudas directas no serían capaces de poder aguantar ni sus organizaciones ni sus asociaciones. El objetivo que tenemos es mantener ese gran tejido social que tiene Marbella, del que nos podemos sentir muy orgullosos, pero que duda cabe reforzando y por lo tanto duplicamos con respecto al año anterior y triplicamos prácticamente con respecto al año anterior las ayudas que esta ciudad da a aquellos que peor lo están pasando. Eso creo que es el objetivo que se marcó todos y cada una de las delegaciones, el haberlo hecho en tiempo récord. Creo que nunca antes el plan estratégico de subvenciones se había aprobado en un mes de febrero. Estamos hablando que el año pasado fue en el mes de mayo y normalmente y desde luego en otros años se ha ido al mes de junio o julio. Estamos hablando de que a partir de ahora todos los que hayan podido acreditar las subvenciones de años anteriores ya pueden empezar y por lo tanto ya se puede iniciar todo el proceso de petición de subvenciones y yo desde aquí quiero darle y agradecerle el enorme esfuerzo por supuesto de todas las delegaciones como le decía y de todos los compañeros pero en particular de Quique Flores como responsable y concejal del área de participación ciudadana que ha hecho un gran, gran esfuerzo y de mi compañero Feli Romero que desde el área de Hacienda ha sido capaz de priorizar expedientes que son complicados y que tienen una tramitación larga y laboriosa para que de inmediato podamos dar respuesta a esas solicitudes que estoy convencida que hay muchas personas que están esperando. Creo que la ciudad de Marbella está dando respuesta ante los retos que se nos marcan creo que estamos priorizando las cuestiones importantes y desde luego esta era una de ellas. Acabamos de escuchar la importante batería de medidas económicas anunciadas por la alcaldesa Ángeles Muñoz una información que ampliaremos en el informativo de las dos y media vamos a hacer una parada para la publicidad y enseguida volvemos hasta ahora. ¡Gracias!